Los talleres me ayudaron demasiado, demasiado porque entre más usted quiera un conocimiento, usted va a aprender más a desenvolverse en su emprendimiento. Uno siempre tiene esos miedos de que, ¿será que sí funciona? ¿Será que sí sirve? ¿Será que sí? ¿Será que sí los vendo? ¿Será que sí la gente va a preguntar? Ese es el mayor reto que hay. Y también la parte económica, porque uno necesita esa parte económica para emprender, para poder salir adelante. De que a uno le ayude, de que lo apoye, saber que es un país desconocido, de que le dan a usted ese empujoncito para que usted pueda salir adelante, es una felicidad. El capital lo estoy invirtiendo en material, que son la materia prima, los insumos como tal, que son las plantas, que son las suculentas, los cactus, la arena de colores para que se vean más llamativos, los accesorios. También tengo los empaques para entregar ya el producto terminado. Yo me veo con mi propio negocio, quizás enviando para otras ciudades. Quien quita que de pronto yo pueda proveerle a otros emprendimientos la arena de color, le pueda proveer las plantas, le pueda proveer las piedras, le pueda proveer muchos insumos que realmente hacen falta para iniciar un emprendimiento. Ser perseverante, entonces yo diría que la vida es tan bella que persistir y no desistir, nunca. Integra la vida, caminando juntos, trabajo conjunto, construimos comunidad.